antes de comenzar les voy a recomendar la aplicación de onefootball ya que ahora cuenta con un nuevo diseño aparte de ello también puedes enterarte de todo lo que pasa con la selección peruana y en el torneo peruano con estadísticas noticias de último minuto resultados y más así que no te olvides descargarte la aplicación de onefootball ya que es totalmente gratis el link lo puedes encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal tras la victoria de sporting cristal por 2 a 1 al arsenal por la copa sudamericana la página de estadísticas of scores puso a joven en el once ideal del partido de ida de los octavos de final de la copa por aquí te lo dejaré fernando pacheco viene sumando minutos en su nuevo equipo el juventud del brasileira o pero aún no se consolida como titular lamentablemente al de ahí fuentes anotó con el fue en la brada en el triunfo por 2 a 1 contra el art corcón en un amistoso el partido no fue transmitido sabías que hay un peruano pasando pruebas en las dimisiones menores del bayern munich si estamos hablando de mateo pérez de 15 años juega de lateral extremo izquierdo tiene padre peruano y madre sueca se sabe que la federación peruana ya se contactó con el joven la padula viene siendo tendencia en italia se supo el día de hoy que hay dos equipos con ofertas formales y se tratan del gelas verona y el torino pero aún no se descarta a una transferencia a otra liga si es que la propuesta es interesante por cierto sabías que la padula es el 9 que más goles anotó tras el retiro de inzaghi con el milán por aquí te dejaré la lista para que la veas el delantero peruano anotó 8 goles en 27 partidos por último el día de ayer carrillo partió a arabia y dejó lo siguiente antes de agarrar su vuelo nos hubiese encantado salir campeones no era el objetivo del grupo pero nos quedamos a lo mejor con un sabor amargo que nos tuvimos una derrota el último minuto pero pero bien con el grupo por lo que dio por lo que hicimos por la seriedad que le pusimos al torneo y cuánto ha servido la participación en la copa américa y convivir tanto tiempo junto al grupo si siempre sirve siempre sirve ya que no veníamos haciendo una buena eliminatoria sentimos ahora que estamos para competir que estamos para para jugar de igual igual contra cualquier selección así que esto nos ha servido para agarrar confianza para para encontrarnos nuevamente con el gol y sirve no es fácil no perder el último minuto yo creo que después de lo que habíamos hecho esperamos más a lo mínimo quedar terceros pero pero es parte del fútbol es parte de la vida y hay que hay que asumir andrey en lo personal sientes que estás pasando por un mejor momento por todo lo que se está viendo con la selección con tu club sí sí yo me siento bien yo me siento bien hay partidos que uno no no hace su mejor partido pero hace los goles hay partidos que que aporta con asistencia es así yo creo que lo importante es que el grupo consiga los objetivos y más allá de lo grupal en lo colectivo ha sido muy importante porque a yoshimaru y otum lo eligieron dentro del equipo ideal no de la copa sí 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 es un orgullo para todos yo creo que youtube viene haciendo después de hace muchos años ya lleva llevo un nivel alto con bola sin bola es un mejor que nos da muchísimo en la selección así que estamos contentos por él que continúe que continúe por ese buen nivel que nos va a ayudar bastante vamos con uruguay primero en septiembre bueno eso es todo por mi parte espero que te haya gustado este pequeño resumen más tarde estaré subiendo los partidos el resumen de la liga peruana porque ya comienza el día de hoy y nada espero que les guste un abrazo